El acuerdo marco de competitividad vence en este año, en el año 20, y lo que hemos venido en estas últimas semanas es trabajando en el contenido y en la metodología de cómo vamos a abordar el nuevo marco de competitividad de Castilla y León para los próximos años, que es un marco ciertamente distinto. Lo hubiera sido distinto en todo caso y lo va a ser más diferente todavía, por un lado, con la cuestión del reto que supone para todos nosotros la recesión económica derivada de la pandemia y, por otro lado, también ante el escenario de los nuevos fondos de la Unión Europea que nos orientan la financiación de actividades hacia determinadas áreas vinculadas fundamentalmente con la digitalización, con la economía verde o con la cohesión económica, social y territorial. De eso hemos venido hablando. Se constituyeron ya algunos grupos de trabajo, vamos a impulsarlos y hemos acordado diez ejes. Creo que lo tienen ustedes en la nota de prensa, pero por ser un poco más de detalle de lo que vamos a venir trabajando, que no son ejes cerrados, porque podrían ampliarse o modificarse a lo largo del proceso de negociación, pero los objetivos o los ejes básicos de este acuerdo marco de objetividad serían la dimensión del tejido empresarial, el crecimiento y el emprendimiento. En segundo lugar, digitalización y tecnologías disruptivas. 3. Financiación. 4. Simplificación y agilización en las relaciones economía-empresa y administración. 5. Internacionalización. 6. Entorno empresarial. 7. Responsabilidad social-empresarial. 8. Aprovechamiento de los recursos endógenos. 9. Transición hacia una economía circular. 10. El talento. Digamos que son ejes que, sin romper la coherencia tradicional de los acuerdos marcos de competitividad, que centraban sus actividades básicamente en la innovación, el emprendimiento, la financiación, las inversiones e infraestructuras empresariales y los temas vinculados a la internacionalización, pues lo ampliamos a cuestiones de muchísimo futuro en el caso de nuestra comunidad autónoma, en el ámbito de la economía sostenible, de la retención del talento, etcétera, etcétera, tal y como les hemos descrito. Hemos visto cómo encajar estas iniciativas en relación con los nuevos fondos europeos, donde queremos una participación muy activa de las empresas, de los trabajadores y, por tanto, de quienes representan a empresas y trabajadores, y, lógicamente, en cómo esto lo podemos ir también encajando en el contexto del presupuesto de la comunidad para el año 21. Y, paralelamente, pues hemos incorporado esa prórroga para el año 21 de los planes de cuencas mineras en tanto y cuanto llegamos a un acuerdo con el Gobierno de España en la aplicación de los fondos de la transición energética justa a esos territorios y, por tanto, que esa sea la base de los nuevos instrumentos de planificación y de inversión en cuencas mineras para el futuro. Pero, lógicamente, mientras esos acuerdos con el Gobierno sobre la aplicación de los fondos de transición justa se llevan a cabo, nosotros queremos asegurar que el plan de cuencas mineras y nuestras inversiones en cuencas mineras no finalizan el 31 de diciembre y van a tener continuidad en los ejercicios sucesivos. Y yo, sin más, pues quedo a su disposición. Gracias.